Yanarán recusa a 29 fiscales desde Najayo Ejerce Procuraduría. Todas las audiencias fijadas para esta semana en la Operación Medusa fueron aplazadas debido a que la defensa del detenido ex procurador Yanarán Rodríguez, el principal imputado del expediente por corrupción, recusaron a 29 representantes fiscales del Ministerio Público. En ese sentido, el procurador adjunto Wilson Camacho, quien dirige la Procuraduría Especializada de Presecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, dijo que ahora los fiscales solo pueden esperar la decisión de las instancias del Ministerio Público que deben decidir sobre la recusación. Con relación a este proceso, nosotros solamente podemos referirnos a lo que ha sucedido en el día de hoy y lo que ha sucedido en el día de hoy, al igual todas las audiencias que han sido fijadas para esta semana con relación a este proceso, han sido aplazadas. Dijo Camacho a periodistas que lo abordaron a la salida del cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional. Pasó ayer en la Corte de Apelación, en la tercera sala. Pasó hoy en una primera audiencia de resolución de peticiones y acaba de pasar en esta audiencia, primero de control y luego de solicitud de prórroga, apuntó Camacho. Enfatizó que todas las audiencias debieron aplazarse como consecuencia de la recusación que ha sido presentada en contra de 29 fiscales, dentro de los que estamos incluidos. En consecuencia, nosotros no podemos hacer ninguna otra cosa en este particular que no sea esperar la decisión de los órganos del Ministerio Público con relación a esta recusación que se ha planteado. Enfatizó Camacho La jueza Altagracias Ramírez de la Cruz, de cuarto juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazó para el próximo viernes 18 de marzo, a las 4 de la tarde, la audiencia para conocer el expediente de la Operación Medusa. En la audiencia se deberá conocer la revisión obligatoria de las medidas de coerción a los imputados, Yanalén Rodríguez Sánchez y Javier Alejandro Forteza Ibarra, y solicitudes de la defensa de Alfredo Alexander Solano Augusto, así como la extensión del plazo solicitada por el Ministerio Público para presentar la acusación formal de este caso. El expediente involucra al ex procurador Yanalén Rodríguez y a los coimputados Javier Alejandro Forteza Ibarra y Jonathan Joel Ramírez Invert, quienes desde el pasado año cumplen 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres en San Cristóbal. El caso se sigue también contra Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Antonio Mercedes Marte, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado, quienes cumplen arresto domiciliario. Y también Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón en modalidad de contrato, a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica. Rafael Estefano Canó Saco, el ex jefe de gabinete del ex procurador Rodríguez Sánchez, fue arrestado en España el pasado año y se solicitó su entrega a República Dominicana. El grupo es acusado de integrar el entramado de corrupción por el que es procesado el ex procurador Yanalén Rodríguez y los funcionarios de su gestión en el periodo 2016-2020. El pasado 22 de febrero, el cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, confirmó las medidas de coerción que fueron impuestas a los imputados el año pasado por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción, excepto a Rodríguez Sánchez y a Forteza Ibarra, a quienes se le conocerá el 18 de marzo próximo. De acuerdo con el expediente, los imputados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado Dominicano con más de 6.000 millones de pesos. El órgano acusador les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También enfrentan cargos de infracción al artículo 3, párrafo de la Ley 712, que tipifica el desfalco y que modifica los artículos 171 y 172 del Código Penal, así como los artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07, sobre crímenes y delitos de alta tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje. El Ministerio Público acusa al grupo, además, de violación a los artículos 1 y 2 de la Ley 488-06, sobre soborno. El ex procurador Rodríguez Sánchez y sus colaboradores y relacionados, están imputados, asimismo, de infringir varios artículos de la nueva Ley 155-17, contra el lavado de activos y el financiamiento de terrorismo. En ese mismo orden, el Ministerio Público se quejó ayer miércoles de que, todas, las audiencias fijadas para esta semana con relación a los presuntos implicados en la Operación Medusa, fueron aplazadas debido a que la, defensa del ex procurador Gin Alán Rodríguez, principal imputado, recusó a 29 de sus representantes. En ese sentido, el procurador adjunto Wilson Camacho, quien dirige la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, dijo que ahora los fiscales sólo pueden esperar la decisión de las instancias del Ministerio Público que deben decidir sobre esas recusaciones. Con relación a este proceso, nosotros solamente podemos referirnos a lo que ha sucedido en el día de hoy. Y lo que ha sucedido en el día de hoy, al igual, que todas las audiencias que han sido fijadas para esta semana con relación a este proceso, han sido aplazadas, dijo Camacho en un comunicado. En ese sentido, añadió que, pasó ayer en la Corte de Apelación, en la Tercera Sala, pasó hoy en una primera audiencia, la audiencia de resolución de peticiones, y acaba de pasar en esta audiencia, primero de control, y luego de solicitud de prórroga. La jueza Altagracia Ramírez de la Cruz, del cuarto juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazó hoy para el 18 de este mes, la audiencia para conocer el expediente de la Operación Medusa. En la audiencia se deberá conocer la revisión obligatoria de las medidas de coerción a los imputados Ginalán Rodríguez Sánchez y Javier Alejandro Forteza Ibarra y solicitudes de la defensa de Alfredo Alexander Solano Augusto, así como la extensión del plazo solicitada por el Ministerio Público para presentar la acusación formal de este caso. El expediente involucra al exprocurador Rodríguez Sánchez y a los co-imputados Javier Alejandro Forteza Ibarra y Jonathan Joel Rodríguez Inver, quienes desde el año cumplen 18 meses de prisión preventiva. El caso se sigue también contra Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Antonio Mercedes Marte, Jenny Marte Peña y Altagracia Quillen Calzado, quienes cumplen arresto domiciliario, y Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato, a través de una compañía asegurada, sentimiento de salida y presentación periódica. Rafael Stefano Canozaco, el exjefe de gabinete del exprocurador Rodríguez Sánchez, fue arrestado en España en 2021 y se propuso su entrega a República Dominicana. El grupo es acusado de integrar presuntamente el entramado de corrupción por el que es procesado Rodríguez Sánchez y varios de los funcionarios de su gestión en el período 2016-2020. El 22 de febrero pasado el cuarto juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional estableció las medidas de coerción que fueron impuestas a los imputados el año pasado por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción. Excepto a Rodríguez Sánchez y a Forteza Ibarra, a quienes se le conocerán el 18 de marzo próximo. De acuerdo con el expediente, los imputados integraron supuestamente una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado Dominicano con más de 6 mil millones de pesos. Y ahora haga usted su comentario, les informó Johnny Fernández, suscríbete a este canal, dale me gusta al video y será pues, hasta la próxima.